Enfemérides Vorterix El 22 de noviembre de 1949, el presidente Juan Domingo Perón estableció por decreto la enseñanza gratuita en las universidades nacionales. En 1963, era asesinado en Dallas el presidente norteamericano John Fitzgerald Kennedy. Recibió varios disparos mientras viajaba en automóvil en las inmediaciones de la Plaza de Ley. Además, en 1991, Freddie Mercury anunciaba públicamente que padecía SIDA. Desgraciadamente, el cantante de Queen falleció dos días más tarde. Estos son solo algunos de los hechos destacados que pasaron en esta fecha.